¡Hola a todos los entusiastas de los adorables Yorkshire Terriers! Hoy nos sumergiremos en el emocionante campo de la moda canina para descubrir el look perfecto para tu amado Yorkshire Terrier. En este video te presentamos ideas de peinados y accesorios que harán que tu peludo amigo luzca alegre, fresco y con estilo. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este contenido y te encantan los Yorkshire Terriers tanto como a nosotros, te invitamos a darle like a este video. Compartirlo con tus amigos amantes de los perros y seguir nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora, prepárate para descubrir estas fantásticas ideas de peinados y accesorios para tu Yorkshire Terrier. The Playful Ponytail Comencemos con un peinado sencillo pero adorable. Amarra el pelo de tu Yorkshire Terrier en una cola de caballo alta y añade un lazo colorido para darle un toque juguetón. Tu peludo amigo se verá como una auténtica estrella de moda. The Fashionable Top Knot Si quieres que tu Yorkshire Terrier se vea a la última moda, prueba el elegante Top Knot. Recoge el pelo en la parte superior de su cabeza y sujétalo con una gomita para el cabello. Agrega una diadema con brillos para un toque de glamour. The Cheek Bob Si prefieres un look moderno y sofisticado, opta por un corte de pelo estilo pop para tu Yorkshire Terrier. Este peinado le dará un aspecto elegante y desenfadado al mismo tiempo. Tu peludo amigo será el centro de atención en cualquier lugar. The Fancy Breads Dale a tu Yorkshire Terrier un estilo único con trenzas intrincadas. Puedes hacer pequeñas trenzas en diferentes áreas de su pelaje y asegurarlas con gomitas para el cabello en colores divertidos. Este peinado resaltará su personalidad y habilidad para estar a la moda. The Glamorous Curls Si tu Yorkshire Terrier tiene el pelo largo, puedes utilizar rizadores especiales para perros y crear rizos suaves y glamorosos. Añade un pequeño lazo o una banda elástica decorativa para completar el look. Tu peludo amigo se verá como una auténtica estrella de cine. The Sporty Bandana Para un estilo más informal y deportivo, coloca una bandana colorida alrededor del cuello de tu Yorkshire Terrier. Puedes elegir diseños divertidos y temáticos para cada ocasión. Tu peludo amigo estará listo para salir a jugar con estilo. The Trendy Bow Tie ¿Por qué los perros no pueden lucir corbatas de moño? Elige un lazo elegante y colócalo alrededor del cuello de tu Yorkshire Terrier. Este accesorio de moda le dará un toque sofisticado y encantador. The Cute Hair Clips Utiliza clips para el cabello con formas divertidas y colores vibrantes para agregar un toque de diversión al peinado de tu Yorkshire Terrier. Puedes colocarlos estratégicamente alrededor de su cabeza para resaltar su belleza natural. The Adorable Hair Band ¿Quieres que tu Yorkshire Terrier se vea aún más adorable? Prueba una banda elástica con orejas de animales. Tu peludo amigo se verá como un personaje de cuento de hadas y robará los corazones de todos. The Palm Rock Mohawk Si buscas un look más atrevido y audaz, prueba un peinado con cresta estilo mohawk. Usa gel para el cabello y peina el pelo de tu Yorkshire Terrier hacia el centro de su cabeza. Asegúrate de tomar algunas fotos para compartir este estilo único. Puppy Cut Clásico Un look adorable y fácil de mantener. El Puppy Cut es un peinado clásico que consiste en mantener el pelaje corto y uniforme en todo el cuerpo, resaltando la apariencia tierna y juguetona de tu Yorkshire Terrier. Este estilo es perfecto si prefieres un look de bajo mantenimiento, pero siempre adorable. Top Nut Elegante Un toque de sofisticación al estilo Top Nut consiste en atar el pelo en la parte superior de la cabeza de tu Yorkshire Terrier. Creando un moño elegante. Este peinado resalta la belleza y expresión de su rostro, dándole un aspecto sofisticado y encantador. Coletas Coquetas Un toque de diversión. Las coletas son una forma divertida de darle un toque juguetón al look de tu Yorkshire Terrier. Puedes crear coletas en los laterales de su cabeza o incluso en la parte trasera, dejando el resto del pelaje suelto para un estilo desenfadado. Trenzas Caninas Un look único y llamativo. Las trenzas caninas son una opción creativa para hacer que tu Yorkshire Terrier destaque entre la multitud. Puedes dividir su pelo en secciones y crear pequeñas trenzas en diferentes áreas de su cuerpo, creando un peinado único y llamativo. Teddy Bear Cut Un aspecto suave y esponjoso. El Teddy Bear Cut es un peinado que imita el aspecto suave y esponjoso de un osito de peluche. Consiste en dejar el pelo largo y redondear las áreas del cuerpo, creando un aspecto abrazable y adorable. Schnauzer Cut Un estilo audaz y moderno. Inspirado en el corte de pelo de Schnauzer, el Schnauzer Cut, para Yorkshire Terriers, es un estilo audaz y moderno. Se caracteriza por mantener el pelaje corto en el cuerpo, mientras que se deja una barba prominente alrededor de la cara, creando un aspecto distintivo y lleno de carácter. Lion Cut Un aspecto majestuoso y atrevido. El Lion Cut imita la apariencia de un león en miniatura, al dejar el pelo largo alrededor de la cabeza y el cuello, mientras que mantiene el cuerpo corto. Este peinado audaz y majestuoso sin duda captará la atención de todos. Bowdy Style Un estilo sofisticado y encantador. El Bowdy Style consiste en colocar una pequeña pajarita o lazo en el pelo de tu Yorkshire Terrier, creando un look sofisticado y encantador. Es ideal para ocasiones especiales o simplemente para darle un toque de elegancia a su día a día. Funky Colors Un toque de diversión y personalidad. Si quieres llevar al estilo de tu Yorkshire Terrier al siguiente nivel, puedes probar añadiendo colores llamativos y divertidos a su pelo. Puedes usar tintes temporales especiales para perros para crear un look único y expresivo. Valerina Bong Un peinado delicado y femenino Para las Yorkshire Terriers hembra, el Valerina Bong es una opción encantadora. Consiste en recoger el pelo en un moño alto en la parte superior de la cabeza, creando un peinado delicado y femenino que resalta su elegancia natural. Y ahí lo tienen, amantes de los Yorkshire Terriers. Ideas de peinados y accesorios para que tu peludo amigo luzca alegre y con estilo. Espero que estas sugerencias hayan despertado tu creatividad y te hayan inspirado para probar nuevos looks en tu Yorkshire Terrier. Recuerda que siempre es importante asegurarte de que tu perro se sienta cómodo y seguro con cualquier peinado o accesorio que elijas. Antes de despedirnos, queremos decirte que si te ha gustado este video y te has divertido con estas ideas, te animamos a darle like, compartirlo con otros amantes de los perros y seguir nuestro canal para más consejos y novedades. No olvides dejarnos tus comentarios y contarnos cuál de estos peinados y accesorios te ha gustado más. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!